Un trágico accidente en la cuesta La Cucamonga, al norte de Estelí. Se cobró la vida de 16 personas, la mayoría de nacionalidad venezolana y un nicaragüense, según datos oficiales de las autoridades policiales. El ciudadano de Nicaragua fue identificado como Lorenzo Alberto Mejía Leiva, de 42 años de edad, quien habitaba en Camuapa, departamento de Boaco, y se dirigía hacia territorio norteamericano, según reportan medios locales. Los cuerpos de los migrantes fueron trasladados hacia medicina legal en Managua, donde fueron examinados por médicos forenses, determinando como causas de muerte, trauma craneoencefálico severo y politraumatismo. 16 muertos, 10 varones, 5 mujeres y un niño. Es la cifra oficial de fallecidos dada a conocer por las autoridades en el kilómetro 170 de la carretera panamericana entre Estelí y Condega. La tragedia ocurrió cuando un bus expreso de Managua, Jalapa, colisionó a dos vehículos y luego se precipitó a un abismo de unos 80 metros de profundidad. O sea, no venía muy rápido, pero venía una curva. Había un carro adelante, el carro frenó. El carro frenó y él intentó esquivarlo, pero se abrió para acá. Y resulta ser que, no sé, el freno con la caja, yo no sé qué pasó, yo sé que sonó. Y blum, 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 se fue de largo, se vino de largo. Iban de varias nacionalidades con rumbo hacia Jalapa. Se dio una salida de la vía y el bus donde iban aproximadamente 89 personas perdió el control y se fue a un guindo como de 80 metros. Eso generó el fallecimiento instantáneo. De estas 16 personas, de estas son 11 varones y cinco mujeres. Somos de varios países. Otros vienen de Colombia, otros vienen de Haití, otros de Jamaica. Yo soy residente panameño. Mi esposa también, mi hermana, mi familia. ¿Y dónde iban? ¿Para dónde iban? Iban para el norte. Al lugar de los hechos, se hicieron presentes las autoridades de la policía, la Cruz Roja y los bomberos nicaragüenses. Y inmediatamente nos avisaron a todo el sistema que estamos trabajando en función de preservar la vida de la familia, la policía, los bomberos, Cruz Roja, al Ministerio de Salud, el Comopred. Nos activamos tanto en Condega como en Estelí para atender, a socorrer a las personas que estaban heridas y algunas fallecidas. Y ya prácticamente han sido atendidas todos, se evacuó. Era un lugar bastante difícil porque era de noche. Los demás migrantes sobrevivientes fueron atendidos en el Hospital San Juan de Dios de Estelí y en el Hospital Primario de Condega, según medios locales. Alfredo Antonio Palma, conductor del bus y su ayudante resultaron ilesos y están siendo investigados por las autoridades para conocer su grado de responsabilidad en el aparatoso accidente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.